El presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció una serie de acciones concretas para el proceso de regular el tema de territorios indígenas, que es una deuda histórica del país. Entre esas acciones se establece un presupuesto estatal para atender las indemnizaciones de los 24 territorios indígenas por un monto superior a los 656 millones de colones que se encuentran asignados a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con ahí para su ejecución. Además, después de 45 años se oficializó la Constitución del Fondo Nacional de Indemnizaciones para la Recuperación de Territorios Indígenas, mediante un convenio que se firmó entre el Instituto de Desarrollo Rural, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia y Paz. Precisamente ese convenio fue aprobado el jueves 16 de febrero por la Junta Directiva del INDER, en el cual se establece una transferencia de 2.000 millones de colones que serán trasladados al Fondo Nacional de Indemnizaciones para la Recuperación de Territorios Indígenas. De esta forma se trasladarán 500 millones de colones por año a partir del 2024. Las buenas noticias incluyen el anuncio del Instituto de Desarrollo Rural que de su presupuesto ordinario destinó esta semana 1.370 millones de colones para comprar de forma directa terrenos con el fin de atender la problemática de las familias desalojadas de los territorios indígenas. Con ello, buscan dar respuestas concretas sobre los temas de regularización de tierras indígenas como parte del trabajo articulado de la Mesa Indígena establecida. Al mismo tiempo, desde el INDER continúan avanzando en el Plan RTI en los 24 territorios en el cual se llevan a cabo avances como la medición exacta de cada uno de sus territorios y que servirá de base para determinar los procesos finales de indemnización. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.